Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es probable que más de una vez nos hayan oído hablar de iniciativas empresariales que hemos presentado en este programa, que nos han llamado la atención por circunstancias variadas, por su envergadura, por el número de empleos que generan, por el volumen de facturación que tienen, por lo novedoso, tecnológicamente hablando del producto que elaboran o del servicio que prestan, pero hay también otras iniciativas empresariales que quizá no tengan la misma envergadura en cuanto a magnitud, pero la tienen por la singularidad o por otra peculiaridad que las hace distintas, las hace diferentes, las hace atrayentes y despiertan también nuestra atención. Es el caso de la que hoy nos ocupa. Es probable que muchos ciudadanos de Murcia, fundamentalmente de Murcia Ciudad, hayan oído hablar, si es que no son clientes, de la barbería de Diego, en la pedanía murciana de Guadalupe. El alma mater de este negocio está hoy con nosotros y ahora iremos o irán ustedes sabiendo o descubriendo por qué. Es Diego Guerrero. Diego, buenas noches. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, una cosa que me llama poderosamente la atención y tengo una gran inquietud por saberlo, tú eres barbero, peluquero, estilista, ¿cómo te defines? Yo soy barbero, me gusta ser barbero. ¿Por qué crees tú que, no digo que ha desaparecido, pero de unos años a esta parte la denominación de barbero ha ido en detrimento de otras, como ya te digo, peluquero, estilista, esas cosas? Pues mira, muy sencillo. Por allá, por los años 60, la moda hippie, pelo largo, luego permanente, el barbero no se adaptó a aquella situación. Así que el hombre, de alguna manera, tuvo que buscar la tendencia que existía por aquella época, se metió o acudió a las peluquerías de señora y convirtieron las peluquerías en unisex. El barbero no se actualizó y ahí se quedó. Y de alguna manera ahora con la moda, la moda de la barba, la moda del gentleman antiguo y tal, pues de alguna manera hay una vuelta a la barbería. Claro, hay técnicas, hay cosas que solo hacemos en una barbería y eso es lo que está haciendo, lo que está pasando ahora mismo. Yo te conozco poco, no te conozco, nos acabamos de conocer, de hecho, entiendo que tú seguramente no eres ni sexista ni machista, pero tu establecimiento no es unisex. No es unisex. Es un establecimiento, una barbería de hombres. Sí, sí. Además se hablan cosas de hombres, se ven partidos de fútbol, se bebe cerveza. De hecho, la barbería, desde la antigüedad, ¿no? La barbería han sido sitios, ¿no? Sitios donde los hombres se reunían a hablar de situaciones políticas, situaciones, y sigue siendo lo mismo. Y la barbería sigue siendo lo mismo. Si somos 15 personas en la barbería, 15 personas que hablamos de lo mismo. O sea, no hay un tío leyendo una revista, otro mirando el móvil, de alguna manera, hacemos barbería. Y para mí la barbería no es solo eso. No es solo cortar el pelo alrededor de una barba, ¿eh? Ser una familia y que la gente vaya a echar un rato a la barbería. Oye, a mí me han dicho que Yongueras, a tu lado de tu equipo, es un aprendiz. Bueno, no sé. Bueno, eso nos lo digo en todo esto. ¿Qué tiene la barbería de Diego que la distingue dentro de su sector? Pues yo creo que precisamente lo que te acabo de contar, ¿vale? Yo creo que la gente cuando va se siente como en familia. O sea, corta de parte de cortar el pelo bien, tenemos un estilo definido. Y yo creo que a la gente le gusta ir a vernos y a nosotros ver a la gente. Básicamente eso. Yo creo que sería eso el tema. Porque cortar el pelo bien lo corta el pelo mucha gente. No somos los mejores, ni mucho menos. Pero yo creo que el ambiente, sobre todo. Crear un clima distendido donde, en fin, va uno algo más a cortarse el pelo. Sí, esa es la idea. Y si en una peluquería de señora se lee Lola, ¿qué se lee, por ejemplo, en la barbería de Diego? Bueno, no tengo el interview, porque ahí van muchos niños. Pero, bueno, pues coches, motos. Tengo libros, ¿no? De historia. Tengo, no sé, hay un poco de todo. Dices que se hablan cosas de hombres que se habla en una peluquería de hombres. Se puede decir aquí, ¿no? Sí. Estamos ya fuera del horario ese reforzado. No lo sé si estamos fuera o dentro. Bueno, dilo con suavidad. No, un poco de todo. Tú te puedes poner a hablar de motos y nos podemos pegar una media hora hablando de motos. Eso en un sitio donde hay mujeres sería imposible. ¿Sabes? O, no sé. Bueno, y se habla de mujeres también. También. Naturalmente, naturalmente. También. Que no es nada malo tampoco. No, no, no. ¿Altaría más? No, 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 que va. Se habla de mujeres y mucho, además. Hacéis muchas, por lo que me han contado, repito, hacéis muchas actividades paralelas a la propia actividad de la barbería. Actividades, no sé, musicales, culturales, de ocio, no sé, cuéntanos algunas. Pues mira, esto básicamente yo creo que es una prolongación de lo que nosotros somos. Yo soy músico, yo toco el saxo, tatuó o tatuaba y la gente que va a la barbería, hay mucha gente creativa, mucha gente que hace muchas cosas. Mira, entonces es imposible no demostrar esa creatividad que hay entre la propia clientela. Y nada, básicamente eso, ¿qué hacemos? Pues lo mismo cortamos el pelo en un concierto que el año pasado, con motivo de Movember, cortamos el pelo en medio de la calle, en el malecón, afeitamos, cortamos el pelo y nos movemos muchísimo, en lo que sea. Pero que igual te estás cortando el pelo, llega allí un amigo vuestro con una guitarra y os da un mini concierto ahí en directo. Sí, 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 así es. De hecho tengo una guitarra allí para quien quiera tocarla. Es un local, imagino, que tiene la suficiente amplitud como para poder estar trabajando y disfrutando. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas al frente de la barbería de Diego? Pues llevo, la barbería de Diego tiene desde el 98. Desde el 98. ¿El negocio lo pusiste en marcha tú? Sí. O sea que tu profesional era ser peluquero, ser barbero. Sí, yo en el 94 estudié peluquería, me harté de ponerle rulo a la señora, de estirar pelo, pero nunca me sentí cómodo, ¿no? Entonces terminé, tuve la gran suerte de entrar como aprendiz en una barbería de un señor mayor, aprendí las técnicas básicas, ¿no? Del barbero, del barbero de verdad y a partir de ahí pues creando mi sistema, mi fórmula, difícil, ¿no? Porque no había referencias, no había internet y de alguna manera creciendo, ¿no? Como persona luego empecé con López, un chico que trabaja conmigo y poco a poco hemos ido creciendo, ahora somos cinco en la barbería. ¿Cinco personas trabajando? Cinco personas. O sea, señal de que hay un volumen de clientela, en fin, muy notable, ¿no? Sí. Y además imagino que no solamente es un de Guadalupe. No, tenemos gente de todo sitio, hay gente que se pega dos horas en coche para venir y cortarse el pelo, echar un rato y se va, venidor, de Alicante, de mogollón de sitio. Por lo de barbería, los hombres solemos arreglar la barba, el afeitado y la barba, lo digo, yo recuerdo por ejemplo a mi padre, hace ya muchos años, que él, por ejemplo, no siempre se arreglaba la barba o se afeitaba en la barbería, lo más común era el corte de pelo, lo de afeitarse o arreglarse la barba era algo más infrecuente. ¿Es hoy por hoy como...? Bueno, hoy por hoy hay muchísimo arreglo de barba, una barba en 15-20 días se te va de madre, además las barbas que se llevan ahora son barbas grandes, tienes que arreglarla, tienes que pulirla cada 15-20 días. ¿Eso es el estilo hipster, esa barba grande o no? Pues yo sinceramente me pierdo mucho con el hipster, el lumbar sexual, me pierdo muchísimo, no estoy puesto. Yo intento armonizar una persona o una barba, pero no sabría definirte, esta barba es hipster y esta tal. Pero que se lleva la barba poblada. Sí, y en cuanto al afeitado, la verdad que tenemos muy pocos clientes que se afeiten. La verdad es que tú mismo en tu casa con una cuchilla de plástico, una gilet de plástico, te afeitas casi igual que con una navaja. Lo que se vende o lo que se ofrece en el servicio del afeitado es la sensación, ¿no? La sensación de acostarte en un sillón, de que te masajeen la cara, que te pongan una toalla con aceites esenciales, te hidraten, te afeiten, es una sensación, más que el afeitado en sí, es súper placentero. Y además es algo solo de hombre. De las pocas cosas que tenemos de hombre, ¿no? Y seguramente irte con la piel mucho mejor tratada, cuidada y hidratada de lo que lo hacemos en casa, rápido y corriendo por la mañana. Sí, es una sensación muy guay. Y bueno, nosotros afeitamos a favor del pelo, tenemos alguna técnica para que el afeitado sea más agradable, ¿no? Diego, tú eres uno de los organizadores, impulsores, como queramos llamarlo, de una movida que va a tener lugar el día 28 de noviembre y que se llama Movember, con M, Movember, pero haciendo alusión al nombre del mes en inglés. Entonces, cuéntanos un poco, para situar al espectador, Movember es un movimiento a nivel mundial, vosotros hacéis unas actividades aquí en Murcia para colaborar, para contribuir. Sitúanos primero, ¿qué es Movember y después qué vais a hacer en Murcia? Vale, bueno, Movember es una organización benéfica mundial, que básicamente lo que propone es que el hombre se deje bigote en el mes de noviembre, de esa manera pues eres un cartel andante, ¿no? La gente te pregunta por qué lleva bigote y bueno, y de esa manera que todo el mundo conozca, ¿no? Llegar a las máximas personas posibles y lo que hacen es básicamente, ofrecen, ¿no? O exponen que la gente haga cualquier tipo de evento, el que tú quieras, recaudatorio y bueno, la cosa es que luego ellos ese dinero lo aportan y lo utilizan en mogollón de proyectos en beneficio al cáncer de próstata, cáncer de testículos, inactividad física y salud mental del hombre. Básicamente ellos intentan cambiar la cara de la salud del hombre, es algo así. O sea, que lo del bigote es simplemente una llamada de atención, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, el año pasado recogieron más de 70 millones de euros, ¿vale? Y desde 2003 que lleva la fundación han recogido 480 millones de euros o algo así. O sea, nosotros este año estamos más insensibilizados que nunca, mi compañero López está sufriendo de esta grave enfermedad y bueno, ahí te das cuenta de que cuando a alguien le pasa algo así, el tema funciona. O sea, todas estas cosas que parece que tal, pues funciona. Están súper informados, están muy encima de ellos y bueno, hay que hacer este tipo de cosas. Nosotros estamos muy insensibilizados por eso y bueno, por ser barbero, bigote, de alguna manera no apuntamos a todas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más es cierto una cosa, que del cáncer masculino, del de próstata, del de testículos, se habla menos, ¿no? Yo digo que sea mal, son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, de lo que se habla en los medios del cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Quizá también tenga menos prevalencia, no lo sé, pero que no está mal que iniciativas como esta pongan también sobre el tapete que existen estos otros problemas de salud sobre los que hay que concienciar públicamente a la sociedad y que se pueden hacer cosas para ayudar. Claro, incluso el propio hombre somos, nosotros mismos somos muy dejados, ¿no? Con la salud. Yo creo que bastante más que las mujeres. De alguna manera, ellos quieren que nosotros, ¿no? Nosotros desde el propio hombre actuemos, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que ellos proponen. Y además, bueno, no nos vamos a poner aquí a hablar de temas de salud que ni Diego ni yo controlamos, pero como en un programa nos decía un día un urólogo, todos los hombres, todos los hombres, sin excepción, todos, si viviéramos 100 años o más, todos, sin excepción, desarrollaríamos un cáncer de próstata, porque es una cosa que va con la evolución, con el propio crecimiento del hombre. Luego tiene más importancia de la que parece. Lo que pasa es que hay otros hombres que de forma más temprana, más prematura, les aparece. Bueno, y en favor de ellos, de los de próstata, de testículos, de la salud mental, o la inactividad física, se hace en esta movida, que el bigote es un poco su cartel, como tú decías, pero luego vais a hacer una actividad en la calle, una fiesta, en plan recaudatorio. Danos algún detalle. Bueno, básicamente, desde la barbería de Diego, nosotros queríamos cortar el pelo, afeitar. ¿En la calle? Primero en la barbería. Ah, primero en la barbería. Lo que pasa es que lo que te comentaba antes, tenemos un montón de clientes creativos y que hacen cosas súper guay. Entonces, se ha ido sumando gente a la fiesta y al final hemos cogido la calle entera, ¿no? Porque tenemos conciertos de rock and roll, hay un monólogo de calderas, viene un colega que va a hacer tatuajes ese día, Estrella Levante se suma al evento, Coca-Cola, Ikea, algún restaurante, el pollo rockero va a traer unos postres, una casa de comidas del pueblo va a traer unas cosillas, el pañico Pepe le llaman, y bueno, un mogollón de gente más, ¿no? Va a haber, toda la fiesta va a tener un sabor a años 50, incluso muchas de las personas que van a ver allí irán vestidas de la época. Tenemos a dos chavales que van a maquillar y peinar a las chicas de la época. Entonces, de alguna manera, no sé muy bien qué va a pasar, el evento ha crecido demasiado. Y bueno, pues el evento, eso es un poco la cosa. Luego estará guay o no estará, dependiendo de las personas que estemos allí, ¿no? Naturalmente. La responsabilidad, la educación sobre todo, y bueno, intentar recaudar lo máximo, ¿no? Todo el mundo va, vamos, va de una manera gratis, digamos. O sea, nadie va a cobrar nada, sí, altruista, nadie va a cobrar nada, y todo lo vamos a vender con esa... Con esa finalidad, con ese objetivo. Sí, la responsabilidad de Diego tiene, en la página de Movember Spain, tiene un sitio donde hay un contador de dinero, donde nosotros, transparentemente, iremos subiendo el dinero que vayamos recogiendo, y si alguien no puede venir y decide ingresar 5 euros, 1 euro, lo que sea, puede entrar, ingresarlo, y nada, esa... O sea, a través de la página de Movember Spain. Sí. Vale, que no es a través de la web de la Barbería de Diego. No, no, o sea, la Barbería de Diego tiene un sitio en Movember Spain, donde tú puedes hacer ingresos. Vale. Pero vamos, lo suyo es que la gente venga, se tome dos cervezas, y esos 2 euros serán para el tema. Entonces, estamos hablando de que habéis, al final, tomado la calle, pero ¿qué calle? ¿Qué calle es? Pues la calle en Guadalupe, en la Barbería, ¿vale? Está muy cerca del colegio. ¿Es la calle Guadalupe? No, la calle está en Guadalupe, en la Barbería, la calle San Francisco de Asís. Eso, vale. Vale, pero vamos, la puerta de la Barbería, si alguien va y no sabe dónde está, es muy cerca del colegio. Es muy fácil encontrar el colegio. Si hablamos de colegios, es que es una zona céntrica y muy accesible de la pedanía de Guadalupe, ¿no? Muy bien. Alguien pensará, pero si el bigote no está de moda, si no se lleva el bigote ahora, ¿se lleva el bigote o no? Bueno, sí, se lleva todo. No se lleva el bigote, no está súper de moda. Pero de alguna manera la gente que lleva barba ya empieza a distinguirse el bigote, ya empieza a tocarse un poquito el bigote y a distinguirlo de la barba. No se lleva, pero es guay para esto. Sí, sí, está claro. Si no se lleva, quien lo lleva todavía marca más la diferencia. Claro, si para esta iniciativa sí tenemos que hacer un llamamiento que todo el mundo se deje bigote, naturalmente, todos los hombres. Pero que desde un punto de vista de lo que es estilismo, moda, como queramos llamarlo, no se lleva mucho. Es que no a todos los hombres le sienta bien el bigote. Es una opinión particular, ¿no? Sí, sí, no, no se lleva. Y no a todo el mundo le quedaría, la verdad. Bueno, lo de la barba sí. Y además, por ejemplo, en la selección española de baloncesto, por ejemplo, ahí tenéis una candera. Esa gente mueve tendencias también, ¿verdad? Claro que sí. Que vayan todos con barba hace que se mueven tendencias. Yo me imagino que a ti, los hombres sin pelo, los que no llevan pelo ni en la cara, ni en los brazos, ni en las piernas, los ciclistas que se depilan, aquellos que llamaban en una época eran metrosexuales. Metrosexuales. Imagino que eso a ti no te dicen mucho para tu negocio. Bueno, iban mucho a la peluquería también los metrosexuales. Pero bueno, a mí me gusta más la naturalidad del hombre. Yo no me depilo, yo tampoco. Muy bien. Bueno, pues entonces, recapitulando, porque tenemos que terminar. Día 28 de noviembre, que es viernes. Es sábado por la tarde. Perdón, sábado. A partir de las 5 de la tarde y no podremos terminar muy tarde por aquello de no molestar mucho a los vecinos. Y nada, también decirte que el día 27 en la asociación Movember Murcia va a hacer un evento en la Oveja Negra, una fiesta de disfraces que ya va siendo habitual, ¿no? La hacen todos los años. Y el día 19 en The Sitting Room, también a otra peluquería, va a hacer un afeitado en pos a esta asociación. Muy bien. Que si ustedes estos días oyen hablar de esa movida, de ese movimiento de Movember, sepan que se refiere a eso, a un movimiento que invita a los hombres durante este mes de noviembre a que se dejen bigote, a que nos dejemos bigote, simplemente para llamar la atención en favor de una causa como es el tema de la salud masculina. El cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad física. Y luego, pues hay diferentes establecimientos que cada uno a su manera se va sumando a esta iniciativa. Y en el caso de Diego Guerrero, en el caso de la Barbería de Diego, en Guadalupe, el día 28 por la tarde a las 5, ha montado una megafiesta, llamémosle así, en su establecimiento y en la calle también, con música, con posibilidad de tomar allí una copa, en fin, de consumir en definitiva. Los que lo hacen, lo hacen de forma altruista para que vayamos a consumir, repito, y a contribuir generando fondos para ayudar a este movimiento Movember y, por tanto, al tema de la salud masculina, que es lo que están impulsando de fondo. Diego, no sé si se nos olvida algo, lo hemos dicho básicamente todo. No. Pues que vaya todo el mundo, el que quiera que se afeitee o se deje bigote o no se lo deje, o haga lo que quiera, pero por lo menos que vaya, que estén allí, que compartan un rato, se tomen una cerveza y que colaboren con la causa. Muy bien. Muchas gracias, Diego, y enhorabuena por tu negocio, que se está haciendo mundialmente conocido. Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, será por algo, por algo será, por tu trabajo y tu esfuerzo y el de tus compañeros. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.